Un total de 39 piezas entre collage, dibujo y pintura forman parte de la exposición Hembras de Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez, que a partir de este 16 de marzo y hasta el 17 de junio albergará el Museo de las Artes Musa de la Universidad de Guadalajara. Con una serie de dibujos, sus autores rinden un homenaje a la mujer, mediante composiciones que rememoran piezas clásicas de arte, donde cada trazo juega con las posibilidades plásticas de materiales primigenios, como el carboncillo para capturar el ímpetu que reivindica el protagonismo femenino. El curador de la obra, Ricardo Duarte, expresó que la exposición es un trabajo a la limón, entre dos artistas con trayectoria sólida y con algunas coincidencias que inician desde una visión de camaradería a trabajar. Precisó que en este proyecto va tomando un curso que le permite crecer en muchos sentidos, ya que esta exposición es una consecuencia natural del lenguaje que cada uno ha desarrollado de manera individual, pero ahora colectiva. Esta es la segunda exposición del mes a cargo de dos artistas jaliscienses y como parte de las actividades de la exposición, se ofrecerán visitas guiadas con previa cita para complementar la experiencia de los visitantes. Notimex.